El gabinete pasó a nueve ministerios de los 18 que tenía el país y bueno, tomó juramento entonces a los nuevos ministros. Vamos a estar hablando de este y otros temas con nuestro primer invitado de la mañana, el profesor en Comercio Internacional, Marcel Bayán. Bienvenidos, ¿cómo te vas? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Si querés, te tomas café. Te sentamos de apuro y te enchufamos a la entrevista. Hay como dos grandes temas para conversar. Bueno, fue la cumbre del Mercosur que cerró la semana pasada con Alberto Fernández en la presidencia y bueno, los cambios que puede implicar en las relaciones regionales esta llegada a la presidencia de Javier Milley. Pero empecemos por esto último y más allá de que ya entregaremos más en tu campo específico, ¿cómo viste las señales que se dieron ayer a lo largo de la asunción de Javier Milley? Bueno, yo creo que en línea con lo que ocurrió los días anteriores en donde el candidato hoy presidente electo y en funciones se centró en varias direcciones en su discurso. Bueno, la construcción de su propio gabinete en donde el sentido de realidad y el pragmatismo es lo que predomina en una situación que creo que jugó a describir, digamos, quizás elevando el precio y el tono de la situación dramática. También entiendo yo como un mecanismo de presión sobre el Congreso y el Parlamento a la hora de poder tener despacho del conjunto de normativas que va a poner a ejecutar a partir eventualmente desde ahora, ¿no? de estos minutos. Claro, está todo el mundo pendiente de qué va a ser lo primero que anuncia, ¿no? Eso es lo que creo de... No hay mucho más. Podría decir algo sobre que miraba un poco más en lupa sobre lo que en cierta medida está relacionado con lo de la cumbre, lo que va a ocurrir en términos de política comercial, de apertura. En principio yo creo que hay que ser bastante prudentes, no creo que vaya a ocurrir nada demasiado importante en los próximos años. Es decir, lo que sí puede ocurrir es un cambio en la orientación del relato, del discurso y en el alineamiento básicamente de relaciones internacionales de la Argentina. Entre otras cosas, Diego, para muestra basta un botón, aparentemente no lo sé, pero en estos minutos se podrá saber que el impuesto país en Argentina va a aumentar. Es decir, el ajuste no es solamente un tema de gasto, también hay que regaudar. Y la manera más fácil de regaudar, aunque ya está totalmente agotada, es seguir regaudando en la frontera. Es decir, que es una de las primeras medidas. Creo que el paquete me podrá contradecir, pero la vi ayer en un anuncio previo. Entonces, eso lo digo como para orientar que en materia... Incluso si uno mira el staff de Diana Mondino, es un staff más bien con gente bastante ilustrada o mucho más ilustrada, pero en el campo de las relaciones internacionales, no de la política comercial. Vos hablas de impuesto país y en la frontera, decís, por ejemplo, los impuestos a las exportaciones. A las importaciones. A las importaciones. A la compra de dólares. Es como una evaluación fiscal. Está bien. Recordaba una de las conversaciones, creo que fue la última que tuvimos hace un tiempo, cuando hablábamos de los problemas del Mercosur. Vos decías que uno de los problemas por los cuales, o uno de los aspectos por los cuales el Mercosur no funcionaba, tenía que ver con que Argentina dependía tributariamente de... De los impuestos a comercio exterior, tanto para entrar como para salir. Eso es algo que en el contexto de un ajuste fiscal, que uno tiene que buscar otra base fiscal, si quiere liberalizar realmente. Lo único que digo es que eso no va a ser pronto. O sea, ahí va. Uno entiende que filosóficamente Milley debería ir hacia ahí a reducir esos ruidos en el Mercosur, pero en el contexto en el que igual está ahora, no tiene chances de hacerlo porque implicaría tener menos ingresos. Sí. Esa es la respuesta fácil. También es una respuesta más estructural, que tiene que ver con la trama de intereses que están detrás de Milley, en donde uno a veces un poco se confunde, ¿no? A ver. Claro. Es decir, por ejemplo, el CEO de Fiat, digamos. La industria automotriz argentina ha sido la industria que ha vivido de un pacto proteccionista amarrado con Brasil. De las regulaciones, digamos. La patria contratista argentina. Los mecanismos, digamos, de regímenes especiales de Tierra del Fuego. Es decir, eso ya es como especulando, ¿no? Pero yo no advierto una política de apertura externa por lo menos importante. Sí un cambio, evidentemente, en el redato general, en el posicionamiento internacional y quizás, obviamente, en la erosión del debilitamiento recíproco entre Brasil y Argentina en lo que refiere a esa unidad, en ese esquema de política comercial. Eso sí, definitivamente, sí. Si uno escuchaba a los analistas después de que habló Milley, había como dos relatos en paralelo, como suele pasar en Argentina. Unos analistas destacaban la franqueza, la honestidad, con la que le habló al pueblo diciendo que iba a hacer una justificación del 5%, que iba a aumentar la pobreza, que iban a vivir peor, descartó el gradualismo, iba a ir con una política de shock definida y apresurada porque era una emergencia y todas estas cosas que dijo. Dejando claro la situación crítica y dramática que vivía Argentina, pero por otro lado, otros analistas más cercanos al peronismo decían que la estrategia de él había sido maximizar el Estado crítico, llevarlo a un relato más dramático incluso, como para anticiparse a las consecuencias que sus propias medidas van a generar, pero atribuyéndoles el asa que son consecuencias del gobierno saliente. ¿Dónde lo ubicás vos? En cierta medida lo dije recién, es decir, es un problema sutil de grado, creo que es parcialmente cierto eso, pero entiendo de que habló con convicción, la situación de Argentina no es una situación, no es pura exageración, simplemente que en la combinación de las cosas que hay que hacer, del poder político que tiene y la capacidad de desarrollarlo, poner las cosas al rojo, dada el apoyo electoral que tuvo, puede ser un instrumento para poder aplicar el shock en algún sentido. Y al mismo tiempo para que si los resultados se obtienen a menor costo, eso también sea un resultado político importante para un fortalecimiento del gobierno y que no se vea la trayectoria. Porque yo creo que aparte todavía no se sabe bien hacia dónde va a ir. Una hiperinflación parecería que derivaría de una dolarización y hay un conjunto de indicios que en el grupo económico predominante el objetivo es la dominancia fiscal, el ajuste fiscal, y que eso va a ser el camino a la estabilización. Entonces, en cierta medida, mi ley tomó por este camino y tiene mucho que ver con el equipo económico de Juntos por el Cambio. Recién mencionaba la inflación, él adelantó en su discurso 15.000% de inflación anual. ¿De dónde sale bien ese dato? Creo que a todos nos debe haber hecho mucho ruido. No lo sé, pero creo que forma parte de esto que estábamos hablando. De que está un poco exagerada la situación, como para que no parezca tan grave lo que hay que hacer después. Entiendo que sí, no es mi campo de especialidad, pero entiendo que sí. Hablemos de la cumbre del Mercosur. A mí siempre me queda la duda cuando conversamos contigo, es si no estamos deteniendo una conversación y retomándola en un punto más o menos similar. Marcel va a venir y va a sentir que le hacemos las mismas preguntas de siempre. ¿Hay algo nuevo sobre lo cual hablar en lo que pasó en la última cumbre? Es un tango, ¿por qué siempre me invitan a...? Es verdad. Y no, las noticias son... Las dos noticias que surgen, siempre tiene que haber una explicación que está adelante y algunas que están detrás. La que está adelante es que aparentemente a Argentina le tocó ser el cartón ligador, está en una situación de serlo, no quiso firmar y bueno, estilo otro. Y después está... Eso respecto al tratado... Al acuerdo con la Unión Europea, pensé que me estabas preguntando... Te estaba preguntando en general, porque capaz que me decían no, lo más importante es el TLC con Singapur e ibas para ahí en primer momento, pero vayamos por la Unión Europea que era un tema obligado. Sí, es como lo central, ¿no? Porque aparte se había anunciado, se dijo que este semestre era la ventana de oportunidad a la presencia de Brasil del Mercosur y de España en Europa. En fin, así fue anticipado y la explicación es que porque Argentina bloqueó, no quiso firmar, aparentemente porque no quería firmar un acuerdo de esa naturaleza en ese momento. A mí ya la fecha me pareció bizarra, ¿no? El 7 de diciembre, yo lo dije desde antes, la oportunidad de la cumbre. Bien, después ocurrió lo de Macron, que en cierta medida el relato de primera superficie entiende de que él aprovechó, y es una cosa muy negativa que ocurre en estos procesos y que ha ocurrido mucho en la negociación de la Unión Europea-Mercosur, es que aprovechó para la agenda doméstica de él y para sacar músculo político doméstico, sabiendo que ya eso no salía, decir que él lo iba a botar, no sé cuándo. Bien, todo lo que dijo Macron, que es público, y salió en la prensa, como nada. Ahora ahí, sobre ese punto, digamos, hay una cuestión un poco más compleja, que tiene que ver con el proceso de ratificación de un acuerdo de estas características. Yo me recordaba ahora, y lo tuve que irme a leer, porque me había olvidado, que en el 2019 apenas se terminó, la última vez que terminamos el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, yo he sido un trabajo, y le dediqué especialmente una sección al tema de la ratificación, de cómo es el proceso de ratificación en la Unión Europea, porque este es un acuerdo mixto, es un acuerdo que tiene que ver con comercio, pero tiene un pilar de cooperación y tiene un pilar de diálogo político reforzado. Y eso implica jurisdicciones distintas al momento de la aprobación. En la Unión Europea existe supranacionalidad y todos los aspectos de la política comercial los despacha la Comisión y cuando tiene que ratificar un acuerdo, tiene la posibilidad de ir directamente al Parlamento. Tiene que pasar por el Consejo, pero es un pasaje administrativo burocrático en donde una mayoría del Consejo, el Consejo de Europa vota por mayoría, de votos calificados y de población, por lo tanto no hay veto de los países, básicamente. Es decir, Parlamento Europeo, no el Parlamento de cada país. Claro, el Parlamento de la Unión Europea, no lo aclaré. Entonces, eso vale para toda la parte de comercio, pero incluso algunas secciones, no en este capítulo, no es muy problemático, porque este no es un acuerdo muy ambicioso en lo que refiere a disciplina, solamente tiene la de compras, compras gubernamentales, en donde hay uno de los problemas, supuestamente se negociarán estos días, digo supuestamente. Y dado que es un acuerdo mixto, ahí sí vale que los 27 países tienen que firmar, ¿no? Para las otras partes. Claro, para las otras partes. Si no, hay poder de veto, digo, Macron podría tener poder de veto. ¿Y si una parte no sale, no sale todo? Exacto, pero hay un mecanismo que la Comisión conoce, que se llama la separación o el split en la jerga de la Comisión, en donde van a mandar el acuerdo separado, con un mecanismo de aprobación provisoria del TLC comercial, y ahí solamente, digamos, ahí sí vale, digamos, esto es lo que dijo la Comisión a los negociadores del Mercosur. Yo en las últimas semanas discutí con alguna gente de Europa y no es obvio, es decir, no es obvio. Que lo manden de esa manera. Sí, claro, pero lo mandan entero, entonces hay poder de veto. Es una cosa más bien de la política interna de la Unión Europea. La única forma, la ventana de oportunidad, es que realmente valiera, porque aparte, esto si no llega a progresar de esa manera, es una erosión fundamental a la institucionalidad europea y al lugar de la Comisión Europea en la Unión Europea. ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que se pasó 20 años negociando algo, diciendo que tiene la mesa y que negocia un texto y que después de ese texto una de las partes de la beta. Es decir, eso es una cosa, es como decir, yo no puedo negociar con la Comisión Europea porque no representa, es muy duro que eso ocurra. Lo digo ahora antes que ocurra porque es una cosa de las cuales se está discutiendo. ¿Pero vos lo ves mirada de eso? A ver, no lo sé. La verdad te digo, no lo sé. Yo lo estudié, son 35 pasos que tiene que cumplir un acuerdo para ser aprobado en la Unión Europea. Es decir, es una burocracia terriblemente compleja. Yo lo estudié, me olvidé lo que había estudiado, volví a leer lo que había escrito, volví a hablar con los europeos y en principio creo que lo que dice la Comisión es lo adecuado, pero no lo sé con certeza. Vean, ese es un punto. Es decir, que puede haber poder de veto. El segundo punto es que está por detrás, es realmente la voluntad. Lo que se está discutiendo ahora es repartir costos políticos y quién es el responsable del fracaso. Es decir, ese es el escenario que se está montando. No sos vos, soy yo, soy usted tú. No, es decir, es por... Porque el discurso de Lula, este que quiso justificar de que los países ricos y que las concesiones y el espacio de política parece indicar, va en la dirección de decir es por la Unión Europea, vamos a tener 10 días para negociar ahora, que es lo que dicen, ¿no? No, la bicicleta siga andando, vamos a aprovechar que no termine la presidencia de España antes de... Creo que se dieron un plazo hasta un poco antes de Navidad y en estos días se están negociando para ver si se llega al final. Al mismo tiempo, es una forma de ver cómo se revela, cómo juega Argentina, ¿no? Va a tratar de salir de ese lugar, no fue por nosotros, ¿no? Entonces, la verdad que lo ignoro, si tuviera que conjeturar algo veo bastante poco ver, pero ya me... Lo he dicho tantas veces y yo me equivoco al final, vamos a festejarlo todos, de que me equivoqué, que el acuerdo salió, pero para mí es bastante difícil que se apruebe en este mes y si no se apruebe en este mes, el año que viene, va a ser todavía más difícil. Esto por el cambio en Europa, digamos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver los cambios acá y cómo se van moviendo las distintas afinidades en torno del acuerdo, pero claro, en Europa pasa lo mismo, quizás nosotros no lo vemos con tanta atención. Claro, claro. Y bien, aparte, por otra parte, tampoco tenemos que tirar cañitas voladoras el 31 si se aprueba y se negocia, porque viene otra historia que ya la conocemos, ¿no? Es decir, la traducción de los textos, la aprobación de los textos legales, es que ya eso está casi todo hecho, pero viene un proceso en Europa que es largo, complicado. Esos 35 pasos de los que hablaste se disparan a partir de esto. Sí, algunos ya se dieron en la mayoría del acuerdo. Como el acuerdo cambió, no sé qué es lo que van a hacer con el capítulo de compras, lo ignoro, y cómo van a terminar de gestionar la venda. Pero dada la situación de la negociación, están diciendo ya que hay poco tiempo, que lástima, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Yo lo veo poco verosínico. Y en el caso de que pongámosle que, si te equivocás, como decís, ojalá, y se firma este acuerdo, ¿en cuánto tiempo pensás que podría empezar a verse algún resultado positivo? Para nuestro lado, digamos. Excelente. Si se genera la convicción de que el acuerdo se aprobó, que hay negociado y se va a aprobar, yo creo que eso ya, construir una expectativa en esto es importante para la toma de decisiones. Y hay muchas cosas importantes que pueden ocurrir entre Europa y el Mercosur y dentro del propio Mercosur. Cualquier acuerdo que hagan los países del Mercosur con terceros, un impacto importante que tiene es en su propio funcionamiento, no en la relación solo con terceros. Porque nos obliga a tener disciplinas espejo entre nosotros iguales a las que estamos haciendo con el tercero. Y en ese sentido nos obliga a mayor cumplimiento de nuestras propias normas. Pone, por ejemplo, el horizonte de una zona de libre comercio en el sector automotriz. No importa que la regulación haya llegado, que se haya aprobado y que se haya terminado de ratificar, lo cual puede demorar varios años. Pero las decisiones que se tienen que tomar en términos de inversión, en términos de que eso es algo verosímil y cierto, se tienen que tomar al otro día de que esto se convierte en un hecho creíble. Es increíble. Es decir, que la expectativa es fundamental. Y en ese sentido hay muchas oportunidades. Por decir una, hay una oportunidad evidente entre la Unión Europea y que siempre se toma como un temor, que es que la industria alimenticia europea es una industria alimenticia de tecnología de primera. Y nosotros somos una fuente agroalimentaria del mundo fundamental, en donde las actualizaciones tecnológicas y las inserciones de mercado ya han habido algunas inversiones en Uruguay que tienen un poco esa expectativa, que son inversores de la industria alimenticia europea que empiezan a comprar industria alimenticia en nuestros países. Carne, especialmente. No solo, no solo, ¿sí? Está la industria frigorífica, pero no solo la industria frigorífica. entonces, ahí hay algo relativamente evidente de compra, de asociación, y no solamente para el comercio recíproco, sino para el comercio con terceros, dada aparte la enorme red de acuerdos que tiene la Unión Europea. en fin, y por otra parte, una cosa muy importante es si libera las relaciones con otros, es decir, que esto no es en sustitución, sino tendría que ser complementario de la posibilidad de que los países del Mercosur entren al Transpacífico, hay que ver, esa para mí es la prueba del 9 de la política argentina, si realmente levanta este veto, porque esto que dijo Alberto Fernández en relación a su intervención con el acuerdo con China, que es algo sabido y que no solamente hizo Alberto Fernández, también Brasil lo hizo, y que por otra parte recientemente en la última búsqueda hay un reportaje que recomiendo leer al embajador de China que es absoluta, yo creo que es un hito en todo este proceso por lo claro y directo que es el embajador en relación a este tema. Entonces, si el acuerdo con la Unión Europea sirve para terminar de abrir estas puertas y que Uruguay ahora está en una buena relación con Brasil, en una buena relación con Argentina, es decir, como que se le abre la ventana de oportunidad, queda poco tiempo, pero de reforzar esta línea de trabajo que el Uruguay ha anunciado tanto y sobre la cual todavía no ha concretado nada, es decir, el tema del Transpacífico, el tema de China, abrir las relaciones con terceros para el Mercosur, no es la manera, yo no hablaría más de flexibilizar el Mercosur, yo diría hacerlo funcionar, porque el Mercosur no funciona. Entonces, para hacer funcionar a este bloque regional, los acuerdos comerciales que logre prosperar con terceros son fundamentales, porque le cambian la lógica del comercio intrarregional y para nosotros el comercio intrarregional es fundamental y no son dos aspectos que estén uno contra el otro, sino que están alineados y aparte, eso es lo que muestra la evidencia comparada en el planeta, no es un solo un deseo de lo que estoy diciendo. ¿No tendría el mismo efecto la eventualidad de que Uruguay avance solo en este camino de apertura que si se hace desde el bloque? Lo que pasa que el problema es que ir en bloque para el Mercosur ha sido no ir. Entonces, el tema es ir a la velocidad lo que tiene el mecanismo más lógico es que los países puedan ir y armonizar estos acuerdos en general, pero después soltarse la mano para poder ratificarlos cada una a su tiempo y su aire de acuerdo a sus preferencias y con las excepciones específicas que por ejemplo Brasil quiere el espacio de política porque Brasil es un país con una integración de su producción enorme, produce de todo, quiere preservar su política de compras gubernamentales como un instrumento de política industrial. En definitiva es un poco eso, pero eso es algo que quiere Brasil que tiene un mercado continental, eventualmente no es lo que quieren los países pequeños, Uruguay está en condiciones de firmar el acuerdo con la Unión Europea desde marzo de este año, entonces ese corset lo que hace es que le quita, tenemos cuantas cosas en agenda, Corea, Canadá, EFTA y ninguno sale, acaba de salir Singapur, ustedes saben cuál es el arancel nación más favorecida que tiene Singapur con el mundo, cuánto cobra de arancel, cuál es el acceso al mercado que vamos a obtener en Singapur, ese detalle alguien se lo preguntó, ¿cuál es? A ver, 0%, Singapur está en libre comercio desde el fondo de los tiempos, ese es el anuncio o el titular de los... O sea, lo que hay que decir es que el TLC no tiene una relevancia Bueno, tienen aspectos de normas, de disciplinas, por otra parte no tienen una manufactura amenazante, es un chiste y así todos demoramos tanto en hacerlo. Bien, de la incorporación de Bolivia ¿hay algo para decir relevante? Bueno, primero de que la incorporación no se ha dado todavía definitivamente porque curiosamente otro hecho bastante bizarro el que lo queda por ratificar es el Parlamento Boliviano. Así que todavía Bolivia... O sea, depende del aval de Bolivia todavía que no quiere o no ha votado incorporar. No, no tengo idea de la interna de Bolivia ni nada pero sí, sin duda. No me parece mal en general que el Mercosur amplíe su membresía a Sudamérica que lo discuta de frente con la comunidad andina porque en definitiva el Mercosur está como desgajando a la comunidad andina lo hizo con Venezuela ahora Venezuela está en esta circunstancia que vamos a ver que vaya a ocurrir con Bolivia sería absolutamente relevante para el Mercosur y le cambiaría su forma de funcionar por ejemplo que Chile fuera miembro pleno porque Chile básicamente es la economía del Conosur que está más integrada y que tiene más disciplinas comunes con los países del Mercosur. ¿Por qué no pasa eso? ¿Cuál es la explicación? La implicación es que para ser miembro pleno del Mercosur hay que adoptar el arancel externo común y formar parte de la unión aduanera y obviamente Chile que tiene cuatro decenas de acuerdos comerciales regionales con el planeta un arancel plano de 4% con terceros claro esa condición no la cumple pero es una condición que no tiene sentido porque no somos una unión aduanera definitivamente cuando Bolivia entra supuestamente tiene que aprobar dos cosas el arancel eterno común y el régimen de origen no hay cosa más absurda que decir que una unión aduanera tiene arancel eterno común y régimen de origen no pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo el régimen de origen funciona solo en las zonas de libre comercio en donde las preferencias que se tienen los bienes y la actividad económica que circula adentro tiene que ser originaria cumplir con la regla de origen los que son del club ¿me siguen en lo que digo? en las uniones aduaneras el origen es considerado una traba al comercio porque cualquier cosa puede circular los europeos prohibieron las reglas de origen adentro de Europa ¿por qué? porque ellos tienen la misma política comercial con respecto a terceros por lo tanto todo lo que no es europeo cualquier cosa es lo que se llama el principio de libre práctica en el Mercosur tenemos una unión aduanera con arancel externo común y con origen ¿por qué? porque no tenemos arancel externo común ni tenemos política comercial común solamente decimos que la tenemos pero no la tenemos entonces por eso tenemos un régimen de origen como ocurre en cualquier zona de libre comercio mencionaste hace un ratito que había que ver cómo evolucionaba la relación Brasil y Argentina ahí cuáles son las preguntas que tenés en esta dinámica me parece que están siempre intercambiados en las sensibilidades políticas teníamos a Bolsonaro ahora tenemos a Lula teníamos a Alberto Fernández que podría tener mayor sintonía con Lula pero bueno ahora tenemos a Milley que tiene mejor sintonía con Bolsonaro ¿eso para el Mercosur implica algo en concreto o no va a deparar mayores novedades? ayer hablaba Uruguay hoy está en una buena posición en ese sentido porque no es un buen mundo para Uruguay cada vez que Argentina y Brasil están codo con codo pero tampoco es útil para nosotros que estén de espaldas digamos por decirlo suavemente yo creo que eso no va a ocurrir definitivamente la señal que dio respecto a dejarlo a Scioli como embajador que tiene todas las redes la relación con el nuevo gobierno y las declaraciones y los primeros gestos de la nueva canciller Diana Mondino y este entramado de intereses del cual yo hablé al principio están por detrás indican de que eso no va a ocurrir ¿no? obviamente que van a sintonizar distinto en lo que refiere a un aspecto que este gobierno de Argentina parece darle mucha importancia que es a la nueva ubicación geográfica política de la Argentina porque aparte eso en cierta medida está vinculado con una gran restricción que tiene la Argentina que es la restricción de financiamiento ¿no? entonces alineamiento con Estados Unidos ayer estaba el presidente de Ucrania digo eso es una cosa bastante notorio en todo ese campo obviamente Argentina y Brasil no van a entrar en los BRICS no van a estar en la misma en la misma sintonía ahora yo creo que tanto por la expertiz diplomática de Brasil como por el pragmatismo bastante evidente que ha adoptado el gobierno de Argentina tampoco van a ir a una confrontación ni a una ruptura del bloque y van a tratar de que esas corrientes comerciales que están tan atadas entre Argentina y Brasil no se discontinúen yo creo que vamos por ese lado y por eso señalás que para Uruguay no es tan mala posición porque en definitiva lo que se viene trabajando lento o rápido se va a seguir trabajando sí y no se van a y sobre todo que no se van a asociar para el mal digamos para el pacto proteccionista recíproco que construyó el Mercosur y que lo hace funcionar como están para eso definitivamente van a estar un poco más aflojados muy bien me quedó una pendiente volviendo para atrás la última a ver si tiene una explicación breve no habría que asumir que el acuerdo con Europa es imposible y buscar otros caminos de entendimiento comercial con Europa sabiendo que ese acuerdo no va a salir nunca eso es una posibilidad yo lo que digo es que hay que cambiar el método no es que los acuerdos no sean verosímiles no son verosímiles de negociar y de terminar de esta manera el método tiene que ser otro el método es el método que usa la acción europea de libre comercio los países de la sean los acuerdos plurilaterales del mundo que no son uniones aduaneras pero sus miembros negocian con terceros de forma armonizada pero después cada uno termina negociando de manera bilateral eso es lo que ha ocurrido en la comunidad andina en Centroamérica en la acción europea de libre comercio no estoy diciendo algo raro es lo que ocurre es lo típico lo raro es lo que hace la unión europea que si lo hace y funciona pero tiene supranacionalidad es decir tiene competencias que no son de los países pero lo ultra raro único y casi lo bizarro del planeta es lo del mercosur que no tiene supranacionalidad que no es una unión aduanera que es un acuerdo intercornamental y que pretende negociar en bloque eso en una cuestión de método es lo que no se puede entiendo bien Marcelo Ayán muchísimas gracias por eso muchas gracias bueno muy bien hacemos